Cuando niño aprendí las palabras que hoy me hacen vivir A sacar punta a un lápiz y a escribir Escuché sin cesar cuando di mi cuaderno a leer Que es mejor callarse que ofender Y juré no escribir sin tener algo que decir Y llegué a creer que es muy fácil poder elegir Pero entonces no sé cómo que pronto me hice mayor Y perdimos el tesoro Aquel barco del todo se hundió Los que lloran sin más, los que buscan por dentro Los que ven en el mar el reflejo del cielo Los que luchan por dar justo en medio del centro Los que escapan buscando un gran cielo abierto ¡Gracias! Y ahora vuelvo a sentir Que se puede ser feliz Con un lápiz y una pared de papel Dejo atrás la verdad Que compré en un mercado de a cien Pues lo bueno ni se tocan Ni se ve Vuelvo ya a escribir Que el presente aún está por venir Y mañana decir No me arrepiento de aquello que fui Los que lloran sin más, los que buscan por dentro Los que ven en el mar el reflejo del cielo Los que luchan por dar justo en medio del centro Los que escapan buscando un gran cielo abierto Los que lloran sin más, los que buscan por dentro Los que ven en el mar el reflejo del cielo Los que luchan por dar justo en medio del centro Los que escapan buscando un gran cielo abierto Los que lloran sin más, los que buscan por dentro Los que ven en el mar el reflejo del cielo Los que luchan por dar justo en medio del centro Los que escapan buscando un gran cielo abierto Un gran cielo abierto Un gran cielo de cielo Un gran cielo abierto 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 Un gran cielo abierto